No, creo que hay que tener la tranquilidad para afrontar este partido sabiendo que el primero que perdimos no es que se termine el mundo y venir acá para tratar antes que nada de hacer un buen partido y después el resultado es consecuencia de lo que tratemos de hacer adentro de la cancha. No es que si uno pierde el primer partido está obligado. Si hubiéramos ganado un partido también, vendríamos aquí con la gana de hacer un buen partido y sobre todo hacer un buen partido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.